Un hombre falleció dentro de su camioneta. Este hombre de aproximadamente 70 años de edad, pues lamentablemente perdió la vida al sufrir un infarto al estar bajando una mercancía de su camioneta. Fue en pleno centro de la ciudad donde, según comentaron algunos testigos, el señor Humberto Gámez llegó a la calle de Musquiz a descargar una mercancía cuando de pronto, pues comenzó a sentirse mal. Se subió a su camioneta para descansar un poco y al ver que se sentía mal, los de la tienda hicieron un llamado al sistema del 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar quienes solamente pues alcanzaron a confirmar el deceso de don Humberto. Elementos de policía municipal arribaron y cerraron la calle en espera de las autoridades correspondientes. El personal de la agencia de investigación criminal acudió al lugar, dieron fe de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al CEMEFO para poderle practicar, por supuesto, pues su necropsia de ley.